La situación de los niños es preocupante porque los niños están metidos en la casa sin tener que hacer. Claro, los chicos del sector AB o B- o C+, tienen internet en la casa y pueden trabajar con sus compañeritos del colegio en la medida que el colegio tenga equipamiento, software para hacer esto. Pero la realidad de la inmensa mayoría de los peruanos es que no lo tienen. Entonces cuando sale Flor Pablo y habla de la educación a la distancia, lo hace para llenarse la boca y porque hay un medio mermelero, permite que se llene la boca con tonterías. Porque la realidad es otra. Vamos a ver una nota de combater por Willacks y le vamos a preguntar a Idlebeck, que es un técnico, que ha sido viceministro y ministro de educación, que nos dice la verdad, no nos dice lo que nosotros queremos escuchar, ni lo que quiere escuchar Martincito Vizcarra, ni lo que usted quisiera escuchar en un mundo ideal. Si fuéramos Noruega, donde se fabricó la Nokia, por decirte, todos los niños noruegos tienen una pantalla de televisión, todos los niños de Inglaterra tienen internet en su casa, una PC, están toda Inglaterra. Igual en Italia, en Rusia, en Estados Unidos, en Norcorea, en todo el mundo pasa lo que no pasa acá. Entonces, miren la realidad de la educación ahorita y qué va a pasar si se extiende 15 días más. Lo más probable es que se tengan que bochar las vacaciones de mayo y de octubre. Es lo más lógico. Lo más lógico es que simplemente ya no hay vacaciones de mayo y de octubre. Y en parte solucionó el problema. La otra solución es la educación a distancia. Veamos la nota. Los niños, evidentemente, no están yendo al colegio. Hay dos opciones. El niño que tiene luz, agua, desagüe, teléfono, internet, wifi, puede hacer educación a distancia desde el punto de vista cibernético, del internet, de la videoconferencia. Hay chiquillos que tienen Skype con su colegio, otros que tienen Zoom. Mira, esa es una cantidad de chicos que tienen la posibilidad tecnológica. Hay otros tantos que no tienen qué hacer ahorita. ¿Cómo hacen para ir teniendo posibilidades de aprendizaje sin el profesor, sin los amigos, sin el colegio? Y es más, 15 días adicionales. Veamos este video y después lo conversamos con el profe Idex Bexler. En el día 10 de cuarentena, otro de los sectores que tiene muchos planes, pero pocas pruebas de que las medidas funcionan, es el sector educación. Tras la suspensión de clases anunciada el 11 de marzo, los colegios privados que superan los 2.500.000 alumnos suspendieron sus labores e implementaron un sistema no presencial a través de plataformas digitales. Los sectores A y B tienen como principal propuesta la educación virtual con actividades de 3 o 4 horas dictadas por los docentes desde sus domicilios. Además, según el Minero, las escuelas privadas están siendo supervisadas para que cumplan con el plan de estos programas. En contraparte, los 6.400.000 escolares de escuelas públicas en todo el país aún no tienen fecha para el inicio del año académico. Si bien al comienzo se plazaron sus clases hasta el 30 de este mes, con el brote del virus, el gobierno evalúa una posible ampliación de la cuarentena. Que sobre el nivel de acatamiento de la medida nos va a permitir tomar una decisión que esperamos que sea el día de mañana. No queremos esperar el último día ni alargar la incertidumbre hasta el día lunes que termina esta restricción. En los padres de familia con hijos en colegios estatales aún hay incertidumbre. Ni siquiera saben si las clases van a comenzar y la posibilidad de que éstas sean a distancia los asusta. No, no sé nada sobre eso, pero la presidenta del salón me dijo que el Estado va a ser este... por internet van a estudiar. Así me dijo, no sé. Olinda vive en Comas, en condiciones humildes y junto a sus dos hijos que ya van al colegio. Si ponen clases virtuales ellos no podrían llevarlo por una sencilla razón. ¿Qué opinas de esto? ¿En esta casa tienen internet? ¿Tienen al menos computadora? No, no tenemos nada, claro. Nunca no tenemos nada. ¿Ni computadora? No, ni computadora, nada. La misma incertidumbre es la que rodea a la señora Celia. Incluso piensa que tendrá que escoger entre sus hijos para ver quién de los dos podrá estudiar. Sí, eso es lo que justamente ayer estaba conversando con una vecinita, pero que va a pasar con la persona que no tenemos internet, que no tenemos económicamente cómo poder solventarnos y los demás hijos si van a estudiar, los demás hijos ¿qué? No solamente hay que pensar la gente que es pudiente, también la persona que no tenemos hay que pensar mayor. Por ahora, esta sigue siendo la opción para los que estudian en escuelas públicas y tienen conectividad, pero de alargarse el aislamiento social, esto deja en cuestión si sería un método eficiente para los sectores más vulnerables. Igual, el ministro de Educación, Martín Benavides, anunció las clases a distancia. Se trata del programa Aprendo en Casa que combinará herramientas digitales, televisión y radio y cuenta con el apoyo de TV Perú y Radio Nacional. Sí, sí, sería bueno porque así más o menos ayer dijeron puede ser también por un canal que yo... Sería bueno también al menos porque una tele yo pienso que a todos no nos falta una tele. Somos pobres tampoco no, para decir una tele no tenemos, no hay que ser también mentirosos pues también. Una de sus plataformas es Check, una web gratuita y de libre acceso dirigida a estudiantes de colegios públicos. Aquí ellos pueden acceder a material educativo o matemático desde su hogar. Y le hemos alineado a los cuadernos de trabajo del Ministerio de Educación para que la experiencia de estos estudiantes sea similar a la que tendrían en su clase con los materiales que les haya realizado. Según Gonzalo Aguilar, gerente general de Check, esta plataforma ha llegado a 20.000 alumnos en un día que han permanecido en la web por aproximadamente una hora. Hasta ahorita han habido esas 20.000 horas de aprendizaje y se han ganado más de 10.000 medallas. Entonces significa que los estudiantes están ganando una medalla cada media hora. Esas medallas significa que no solamente están con la computadora abriendo la pantalla, sino que efectivamente están aprendiendo y lo están poniendo en práctica. Para que la decisión sea exitosa, esta debe ser inclusiva con todos y buscar la metodología adecuada para los que no cuentan con privilegios como tener una televisión, radio, computadora o acceso a internet. Hablando de medallas, tenemos en línea a alguien que tiene todas las medallas para hablar de educación y del Bexler. Buenas noches. ¿Qué opinión tiene de los que pueden acceder a la tecnología y de los que no pueden? Buenas noches. Buenas noches, Philip. Un saludo a todos los amigos televidentes. y creo que el tema que está planteando es de sumo interés porque todo parece o indicaría que esta emergencia se va a ampliar. Y ahí me preocupa aquellos alumnos que no tienen la posibilidad de acceder a clases virtuales o clases a través de medios como la radio y la televisión. Y en ese sentido, comencemos por los colegios. Solamente el 40% de colegios tiene recursos tecnológicos, que es una variable. Luego, conectividad, ya sea fibra óptica y satelital, el 17%. ¿Y cuánto manejan estos sistemas para una educación a distancia? aproximadamente el 45% de docentes. Pero si vamos ya fuera de la escuela, está, según el INEI 2018, el 33.3% de hogares, por lo menos un hogar tiene una computadora. En Lima metropolitana estamos por encima del 50%. En el área urbana por encima del 41%, pero en el área rural 5.8%. Ante esta situación, entonces, cualquier esfuerzo, comencemos por la escuela pública, que sea desde el Ministerio de Educación, tiene que pensarse no solamente en los alumnos del ámbito urbano, sino en los alumnos de los lugares más alejados. Y para ello, mi primera recomendación es que se utilice la radio y la televisión estatal. Mira, yo veo que a veces no tienen que poner los programas. Si pones en la mañana un módulo bien estructurado, por decir de matemática, en la tarde un módulo bien estructurado, de, ¿qué te digo?, historia y geografía, los chicos pueden tener la oportunidad de interactuar si está bien elaborado pedagógicamente, no solamente en Lima, sino en lugares muy alejados. Pero ahí quiero pedir a los sectores de la actividad privada, televisiva y radial que pueden colaborar. en estos momentos la televisión nacional no tiene la posibilidad de hacer muchos programas. Pues el ministerio que tiene que pensar también en el criterio pedagógico debería ofrecer a estos canales para que en la tarde y en la mañana en vez de estar repitiendo novelas de hace dos o tres años o repetir noticias que generan más estrés en la población o tener estas clases que las van a ver con mucho interés los alumnos y los padres de familia. En ese marco, mi querido Philip y amigos todos, hay un elemento más que yo quiero sugerir. Sabe Philip que en el Perú el 76% de peruanos tienen un smartphone, tienen un celular. Pues ahí también se puede hacer llegar programas adecuados y oportunamente. Pero ojo, algunos creen que cualquier cosa se puede poner en la televisión o en internet o en cualquier otro medio de comunicación. No, la educación a distancia requiere de maestros que generen por ejemplo en un módulo una lectura, un conjunto de preguntas de motivación, una actividad que los chicos pueden hacer con sus padres o recurriendo a libros que puedan haber en la casa o haciendo encuestas o familiares. Ok. Y deben haber luego cuestionarios y pruebas de afianzamiento. Correcto, ha sido muy amable con nosotros y recordemos que los dueños de los medios de comunicación son dueños del fierro, es decir, del set, de la cámara, del switcher, pero el espectro eléctrico es del Estado y si esto se alarga sería una muy buena opción hacerle caso al profe y del bexler. Clarísimo, como pa bruto, hasta Flor Pablo lo tiene que haber entendido, una cosa es decir a la educación a distancia, sin planificación, sin ejecución, sin control, no se hacen las cosas, no se hacen las cosas, los chicos más pobres del Perú, que son la inmensa mayoría, no tienen una personal computer en su casa. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook, mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Wars, amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.